Bien, en este juego que es un runner, lo cual viene bien a los que queréis hacer un runner, es que tengo ahí una flechita, tengo aquí mi personaje que lo puedo mover hacia adelante y hacia atrás y ahora mismo se acaba al cabo de 256 iteraciones, vuelve a empezar y yo tenía puesto que puedo destruir los dos bloques que estaban a izquierda y a derecha, ¿vale? Eso lo hice la semana pasada porque esos dos bloques que hay aquí a la izquierda y derecha se supone que son paredes invisibles, que las he puesto para que se rendericen, para ver que están ahí y esas dos paredes invisibles la semana pasada hice que pudiéramos hacerlas como si fueran objetos recogibles simplemente para que desaparezcan. Bien, en esto las voy a volver a dejar como estaban, yo tengo aquí un sistema de colisiones y en el sistema de colisiones aquí es donde tengo el cálculo de colisiones que ya lo vimos en el directo y aquí es donde tengo cuando el personaje principal colisiona con un sólido, que lo he implementado como una función que está dentro de mi entidad, ¿vale? Mi entidad, bueno esta concretamente no, pero es la que está más abajo, ahora la diré y aquí saltamos eso, cuando el personaje principal colisiona con un sólido y aquí está el trocito de código que hice para destruir simplemente, lo que hago aquí es destruir la entidad contra la que he colisionado, esto lo voy a quitar porque el código que tenía justo debajo de esto, este de aquí, es el código que expliqué para cómo reposicionar, cómo me he chocado contra un objeto que es una pared y como me he metido en la pared me reposiciono en el borde, lo mismo que podría hacer con una plataforma o con cualquier cosa que lo requiriera. Ahora solo con eso ya debo de ponerme en el borde y esta es la función que decía antes, esta sí, que es la que está asociada a la entidad, en la entidad yo tengo dos bytes que son la dirección de memoria de esta función para que cuando mi personaje collider, el principal, colisiona con algo se llama aquí y al llamarse aquí yo compruebo contra qué he colisionado, que esto está mal por cierto porque aquí pone en el comentario mortal y debería poner solid, porque básicamente yo lo compruebo si es sólido aquello con lo que he colisionado entonces llamo a crimson contra sólido para deshacer la colisión. Entonces si ahora con ese cambio que he hecho todo debe de ir, yo ahora chocaré con las paredes al moverme. Como veis ahora choco con las paredes y bueno una nota al borde de todo esto que estoy haciendo, aquí tenéis en rojo lo que tardo yo en redibujar. Si esto que estoy yo redibujando aquí abajo lo dibujase justo aquí en esta zona, lo último que yo dibujo, lo último que borro y dibujo el raster me pillaría a medias porque el raster va dibujando así y si llega aquí cuando yo estoy cambiando esta zona de la memoria puede leerla cuando yo estoy a medio cambiar y si la lee a medio cambiar la puede leer justo cuando acabo de borrar y leerá a fondo y pintará a fondo en pantalla y si la lee un trozo de fondo y un trozo de lo que he cambiado pues se me ve mi sprite a medias, es lo que hace el flickering. Tened cuidado con eso y si el raster está aquí lo que podéis hacer es en vez de espero a vSync y empiezo a dibujar aprovechad las interrupciones, haceos un contador de interrupciones que sea una variable global y en vez de tener la función waitVSync os hacéis otra función waitInterrupt, que sea simplemente me quedo en un bucle hasta que el contador de interrupciones valga 5 o valga 6 o valga 4 para estar seguro de que justo en ese momento acaba de saltar la interrupción 4, la 5 o la 6. Si yo hago eso en vez de usar waitVSync, yo puedo esperar a que el raster esté justo aquí y entonces decir, ahora que el raster está aquí empiezo a dibujar y si empiezo a dibujar aquí y yo tengo ordenadas las cosas que voy a dibujar para dibujar primero las de arriba, ya puedo estar dibujando estas de aquí mientras el raster todavía está aquí para que las dibuje en el siguiente fotograma mientras el raster baja y yo voy pintando las demás. El raster no me pilla y tengo más tiempo. Lo digo porque algunos todavía tenéis parpadeos, cosas de este estilo, si es así podéis hacer eso o iros a un doble buffer que también lo tenéis puesto en los vídeos. El doble buffer es pintar fuera de la pantalla y cuando he terminado de pintar cambiar de sitio la pantalla para que se vea aquello donde he dibujado. Muy bien, visto esto, yo lo siguiente que querría hacer, pero no lo voy a hacerlo primero, ahora haré una refactorización rápida, pero lo siguiente que yo querría hacer es esta flecha cuando llegue a esta barrera de aquí, que eso haga que la colisión de la flecha con esta cajita de aquí la destruya, para que así las flechas cuando llegan al final se destruyan, por ejemplo. De modo que voy a tener que diferenciar esta de aquí y esta de aquí para que no se destruya al chocar en esta. Todavía no me preocupa el colisionar con mi personaje y tal, quiero que la flecha al llegar al final se destruya y no siga dando vueltas por ahí. Antes de hacer eso, como decía, me voy a reordenar un poco porque si me voy a mi main, yo no sé vosotros, pero este main, este main tan largo, a mí me provoca urticaria, me da picorcillo, no sé a vosotros. O sea, yo llego a main, abro el fichero main y me encuentro aquí esto, que son templates, que ya sabéis, estos son mis macros que he hecho para poner .dw y rellenarlo de datos de templates, ¿vale? Son cuatro entidades template que yo he creado para luego utilizarlas cuando creo entidades en mi array de entidades, copiar esos datos a mi array de entidades para inicializar entidades. ¿Qué es lo que hago aquí? En una función llamada gain, que me hace iniciar las entidades, el manager y a continuación iniciar el nivel, crear una entidad, otra entidad, otra entidad y copiar las templates y luego después tengo el main loop, bucle principal y esto se llama desde el main, que el main inicializa el render y luego aquí tiene un bucle de repetición que borra la pantalla, pone el menú, que es el presenter este, espera el enter, borra la pantalla, llama al game. Todo esto en el main. O sea, esto no parece un programa, parece un script, ¿vale? Está lleno de cosas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque uno de los problemas que os vais a encontrar y que os habéis encontrado ya seguro, es el tema del desorden del código. ¿Os habéis encontrado ya con, he escrito un montón de código y ahora quiero cambiarlo y por dónde empiezo? ¿No? O quiero que haga no sé qué cosa y, uff, ahora tengo que cambiar aquí, 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 uff, mejor no lo hago, ¿no? Bien, estos son lo que se llama los problemas del desorden del código. Si yo hago un código desordenado, voy a tener varios problemas, pero dos fundamentales. El primer problema del código desordenado es que el código desordenado nos va a generar más bugs. Nos va a generar más bugs porque el código desordenado es más difícil de mantener aquí, en la cabeza. En nuestra cabeza, aparte de los sesgos cognitivos de los que hemos hablado antes, tenemos una cosa que se llama la memoria de trabajo. Y podríamos considerarlo nuestra RAM, por decirlo así de alguna manera, la RAM de nuestra máquina, que es muy limitada o más a grandes rasgos como sería casi en PC, sería la caché, para que os hagáis una idea de lo limitada que es, es pequeñita. Esa zona de trabajo, junto con la memoria de largo plazo, es lo que nos permite razonar. Los razonamientos al final es, llamémoslo así por simplificarlo mucho, como coger piezas y hacer un puzle, pero solo podemos hacer un puzle con unas pocas piezas, porque es lo que nos cabe aquí. Si nuestro código no está hecho a base de conceptos, como pintar un sprite, pintar un tilemap, el concepto de tilemap, que son ideas de alto nivel, porque todos habéis visto que luego eso al final son bytes en memoria, que yo los copio uno a uno, que todo este tipo de cosas. Pero yo lo agrupo todo en un concepto, como pintar un sprite, que luego utilizo pintar un tilemap, que luego utilizo, hacer un scroll, son conceptos de alto nivel, porque luego por debajo hay muchas cosas que hacer. ¿Por qué agrupo eso? Agrupo eso para formar piezas, piezas más grandes para juntarlas, porque en mi cabeza caben pocas piezas. Y cuando digo pocas, los estudios típicos de psicología al respecto dicen, que nos caben en la cabeza siete cosas conocidas, o tres grupos de tres. Este es el límite teórico de nuestra memoria de trabajo. Siete cosas conocidas, o tres grupos de tres. Y digo siete conocidas, porque deben ser conceptos para nosotros. ¿Vale? Esto significa que cuando hacéis un código, si el código son montones de instrucciones una detrás de la otra, que hacen un montón de tareas, todas seguidas, ese código, en el mismo momento en que lo estamos haciendo, cada cachito lo estamos construyendo, y nosotros mentalmente sí que tenemos un plan de, primero esta tarea, segundo esta, tercero esta, cuarto esta, que a lo mejor son seis o siete cosas, y cada una tiene sus detalles. Pero ese código, que luego después dejan de ser esas siete tareas de ese momento que tenemos en cabeza, cuando lo volvemos a ver es como, ¿qué hace esto? ¿No? ¿Y por qué hice esto? Y luego a lo mejor recordamos una tarea o dos, pero no las siete, y ya es como, y luego vamos y tocamos una parte de ese código, y como no recordamos muy bien por qué lo hicimos, metemos la pata. ¿Verdad? ¿Cómo solucionamos esto? Esto se soluciona nuevamente con aquello que parece contraintuitivo cuando estamos trabajando. Cuando estamos trabajando nos parece intuitivo que si tengo prisa y tengo que hacer muchas tareas, las voy a hacer si escribo código como un condenado. Es decir, como en las películas estas de hackers, que le ponen una pistola y dice, tienes que hackear el sistema, ¿no? Pero esto cuesta mucho, ¿no? Pues tienes un minuto, te disparo, bla, 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 y le quedan cinco segundos y lo ha hackeado, ¿no? Bueno, ya sabemos todos que eso es como un duro de chocolate, ¿no? Pero aunque así sea, no podemos escribir código y ya está. Lo que nos pasa cuando escribimos código y ya está es uno, después metemos muchos más errores. ¿Por qué? Porque la complejidad del código es mayor, no cabe en nuestra memoria de trabajo, cuando lo modificamos, ¡zas! Más errores. Os ha pasado a muchos, tocar, por ejemplo, registros que en una función a la que se llaman se modifican, no salvarlos, esto se ha pasado a todos, ¿no? El no sé lo que pasa, no sé por qué, no sé, ah, es que he tocado yx y cuando llamo a esta función yx está cambiado y yo lo sigo usando como si no, ¿verdad? Este tipo de cosas. Todo esto es fruto del desorden, del hecho de yo quiero hacer las cosas rápido, entonces las hago. Cuando estamos construyendo código al principio es normal que lo hagamos de esta manera. Es normal que escribamos código un poco desordenado, porque estamos construyendo una idea a la vez que escribimos el código. Yo estoy construyendo la idea de qué quiero hacer con mis colisiones y a la vez que la estoy construyendo, estoy escribiendo el código, eso va a ser desordenado. Pero en el momento en que ya aclaro la idea, en ese mismo momento lo que debo de hacer es ordenarlo y construir conceptos con las cosas que he creado para luego utilizar esos conceptos y saber lo que significan, para hacer esos grupos que os estoy diciendo que nos permiten llegar más arriba, para ir agrupando las cosas de 7 en 7 y 7 grupos de 7 y 7 grupos de 7, eso es lo que hacemos con las funciones, eso es lo que hacemos con los métodos, con las clases, agrupar. Crear conceptos. No hace falta que os diga que efectivamente en un Amstrad las cosas hay que hacerlas con una cierta optimización, porque si no luego después va a ir lento y mal y ese tipo de cosas. Pero es más importante que optimicéis vosotros vuestra capacidad de entender y escalar vuestro código que la capacidad del propio código de ser eficiente, contrario a lo que podríamos pensar. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues mira, todo esto que tengo en el main lo voy a reordenar. Primera cosa que voy a hacer, todas las templates, pues me las llevo, solo son datos, las templates son datos. Me voy a hacer lo que voy a llamar un manager de templates, porque como son datos, los datos los gestiona un manager. En este caso el manager no va a hacer nada, solo es un fichero para contenerlo, pero yo me los llevo. Cortar y me voy aquí y donde está mis managers, creo uno nuevo y me creo un templates.es y pego. Y para dejarlo igual que los demás, pues me vendré aquí, esto pone entity manager, pues le pongo etiqueta por aquí y pongo template manager. Cuando he creado esto, necesito un fichero de cabecera, porque estos datos otros los van a usar, entonces necesitarán los símbolos, como son aquí que ya sabéis lo que le he llamado a cada uno. Esto es la etiqueta que va a ir en cada uno de los datos de las instancias que estoy creando. Esas etiquetas me las llevo a un punto H. Voy a hacer esto, me lo llevo así. Y creo un templates.h.es. Pongo template manager y dejo solo esto. La template. Entonces me cojo los nombres, template arrow y el siguiente son invisible wall 1 y 2. Se llaman invisible wall 1 y 2. Hago así. Y ya está. Ya tengo mis templates en otro sitio. ¿Esto funciona? ¿Por qué? Primero voy a ponerle un módulo. Que me sirve para que si da un error el linker, me diga en este módulo. Y entonces solo sirve para eso. Por eso lo pongo ahí, en el punto S. ¿Qué decís que va a fallar ahora cuando ensamble? El template no conoce las templates. Este fichero, este punto S, no sabe lo que es Begin Instance. No sabe lo que es FMP Salive. No sabe lo que es E-Type Crimson. Ni subrayado SPR Crimson 00. Pero todo eso son símbolos que están en otro sitio. ¿Cómo sabía main todo eso? Porque tenía includes con esos símbolos. Si yo ensamblo, pues voy a tener un chorro de errores en templates.es que son por eso. Básicamente. Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi main y veo lo que tenía aquí arriba. ¿Vale? Aquí arriba tengo un montón de includes que se me van al templates. A lo mejor no los necesito todos. Tendré que verlo. Voy a, por ejemplo, quitar el input, que a lo mejor lo necesito, y el physics, que a lo mejor tampoco, y el render, que a lo mejor tampoco. Me voy a ensamblar. A ver. Me falta un símbolo en 20. Aquí. ¿Qué símbolo puede estar faltándome en 20? Val 2. XY. Ahora os vais a dar cuenta de un pequeño problemilla que puede surgir. un define símbolo en 20, 24, 29 y 34. 20, 24, 29 y 34. No parece muy lógico, ¿no? Ah, vaya. Yo decía, digo, alguien tiene que saltar. Main. Estoy mirando en template y es en main donde me dice el error. Muy bien. Efectivamente es main y no template. Yo estoy aquí mirando y la gente me dice no puede ser. Pues main. 20. ¿Qué es lo que le pasa a main? Que ahora no sabe las templates, lógicamente, porque las he llevado a otro sitio. Pues ahora ya es fácil todo esto. Include man templates.h.s Y ahora main ya no le hacen falta todos estos includes. Algunos le sobrará. Templates. Templates. 23. Símbolo no definido en templates. Ahora sí es templates. 23. SPR Crimson. Este SPR Crimson 00 en main ¿cómo lo teníamos? ¿De dónde llegaba SPR Crimson 00? Porque aquí no está, ¿no? El globals también lo tenemos aquí. En templates. Sí. A lo mejor lo hemos definido en el render quizá. Porque estos son sprites. y ahora tenemos yo he empezado a esto y podía haberlo dejado donde estaba, ¿no? Total ¿qué más dará? ¿no? ¿Qué pasa ahora? Tenemos warning global no definido ¿vale? Lo de múltiples definiciones no sé dónde lo has leído ¿está más abajo? Global no definido template a room referenciado por el módulo main ¿Tengo dos includes que incluyen la misma cosa que es global? ¿Dónde? ¿Y por qué me dice global no definido en vez de duplicado? Porque ojo este error lo está dando el linker quiere decir que todos los ficheros todos los ficheros .es han ensamblado bien ningún fichero .es ha fallado al ensamblar pero después de ensamblar los junto todos en el linker y el linker me dice oye main está intentando usar este símbolo y no está en ninguno de los ficheros que tengo eso es lo que está diciendo no está en ninguno tmpl.arrow ¿Cómo puede ser que tmpl.arrow no esté en ningún fichero? ¿Se ha ensamblado el templates.es por ejemplo? Si miramos aquí en el linkado ahí en el linkado hay un templates.rel está aquí ¿no? templates.rel ¿no? Se habrá ensamblado entonces un templates.es y el templates.es que es este se supone que define un tmpl crimson ¿no? Lo define aquí entonces ¿por qué? ¿por qué me dice? Voy a recompilar otra vez no vaya a ser que no me dice que no que no sabe quién es ¿por qué puede ser? Sí si he hecho un clean porque hago recode y con recode se borran las cosas ¿él? ¿la he declarado como global? Es una buena pregunta ¿la he declarado como global? Porque claro se supone que aquí cuando hago un begin instance y me crea el tmpl crimson debería ser global para que yo cuando lo pongo aquí le digo que es global funcione tendré que ver begin instance a ver si me deja bueno venga no quiere bueno pues tendré que ir a mano por lo que sea ¿vale? begin instance fijaos aquí en begin instance la macro begin instance es esta ¿veis el error ahí? no hay ningún punto global no debería de ser necesario ¿qué tendría que hacer para que el símbolo en este caso sea poner dos puntos dobles si os fijáis aquí begin instance tiene dos parámetros nombre de estructura que es lo que nosotros ponemos como e de entidad nombre de instancia que es lo que le estoy llamando tmpl crimson de modo que si esto es tmpl crimson esto que es una etiqueta porque lleva el dos puntos detrás es tmpl crimson y lo estoy poniendo con dos puntos solo y debería de ser dos puntos dobles para que sea global esto es el tipo de cosas que pasan cuando yo empiezo a hacer las cosas ordenadas que al hacer las cosas ordenadas me voy a código que ya había creado antes y me encuentro que no estaba pensado para las cosas ordenadas lo cual me obliga a diseñar las cosas mejor y eso me va obligando poco a poco a hacer cosas más escalables que funcionen mejor ¿vale? claro esto me obliga si es que yo me entretengo como he hecho ahora en analizar lo que pasa ver donde falla y corregirlo si veo que falla y digo uff no y lo vuelvo a poner como estaba pues entonces no progreso ni avanzo ni nada os ha pasado ¿verdad? he cambiado y he dicho no lo dejo como estaba ¿verdad? bueno bien pues ya tengo mis templates fuera ahora mi main ya no tiene las templates es un poquito más limpio ya no tengo las templates tengo aquí un man templates esto un poco más limpio no mucho más pero algo más siguiente parte el programa principal que está aquí abajo ¿vale? main lo primero que hace es disable firmware render init esto es como una inicialización ¿no? primero deshabilito el firmware y cambio el modo de vídeo ese tipo de cosas de inicializar el render y a continuación tengo un repeat que es menú esto de aquí es el menú ¿vale? que es pintar las cadenas estas después de borrar la pantalla esperar la pulsación de una tecla volver a borrar la pantalla y call game y jr repeat ¿sí? esto es mi main pero esto no es un main o sea esto de aquí es parte del juego yo ya tengo cosas que ya no son el main son el juego yo cuando tengo un juego puedo pensar el juego como un objeto llamémoslo así ¿vale? porque es como estamos acostumbrados a pensar en programación que al fin y al cabo es lo que os he dicho hace un momento son agrupaciones yo agrupo en un concepto de objeto el juego y el juego es una cosa a la que yo puedo inicializar la que yo puedo ejecutar y si ejecuto el juego puede ser dos cosas puede ser llamar al juego y se ejecuta y permanece todo el tiempo en juego si no hay un salir como algunos habéis querido por ejemplo implementar estaré todo el tiempo en juego o bien mi juego puede ser una cosa que ejecute y cuando termine me devuelva el control y yo le diga ejecuta otra vez por ejemplo podría ser así pero a fin de cuentas es un concepto juego en el que yo ejecuto por ejemplo una partida y eso me interesa tenerlo como concepto porque si yo quiero tener un menú y quiero tener un juego me interesa decirle al juego ejecuta una partida y cuando termina la partida vuelvo y entonces vuelvo a saltar al menú por ejemplo entonces esto ya no tiene que estar en el main ya me lo tengo que llevar a un sitio entonces me voy a crear un manager otra vez al que voy a llamar manager juego o podéis llamarlo manager partida o como queráis y así yo ejecuto una partida un juego voy a crear un manager game game.es vale esto ya hemos visto que no me hacía falta y me voy aquí y lo llamo game manager y rápidamente crear un game manager es fácil ¿qué cosas necesito en el game manager? primera parte aquí esto que está en game todo esto que está en game va al game manager aquí hay un bucle principal ¿vale? esto es el bucle principal y esto de aquí es la inicialización del juego init restart del level creo entidades y luego el bucle principal estas dos cosas son dos cosas o sea yo no puedo llamar al juego toda la inicialización de entidades y a continuación aquí un comentario chungo que dice main loop esto ya me está indicando que esto es otra cosa este comentario que he puesto ¿cuántos habéis puesto comentarios como este? que separan cosas uno ah alguno te había entendido uno digo todo el código y un comentario que separa son dos trozos parte A y parte B del código ¿no? el clásico comentario que dice esto es tal cosa esto es tal otra pues este comentario es el que está indicando que vosotros ya habéis identificado un concepto si identificáis un concepto separarlo split ¿vale? concepto uno esto de aquí es el juego y esto de aquí es la inicialización del juego así es que lo primero que voy a hacer esto lo voy a llamar man game init y esto es inicializar el juego porque lo tengo a cuatro espacios no me gusta cuatro espacios ¿vale? esto es inicializar el juego y esto de aquí abajo es una partida así que aquí pongo un red y aquí esto pongo man game run por ejemplo y ya tiene un red al final al man game run le pongo aquí un dos puntos dos puntos y a este también dos conceptos inicializar una partida ejecutar una partida ¿sí? ya está me puedo hacer por ejemplo uno tercero que sea man game new game y entonces un new game ahora es call man game init y call man game run y así si yo desde fuera quiero una partida es inicializa juega ya está ¿vale? esto uno lo lee y dice ahora entiendo el código hasta ahora no había entendido nada pero ahora sí si yo hago call main game run estoy haciendo un call a una función call a una función ¿qué hace? mete en la pila esta dirección de aquí abajo y a continuación hace un salto un jp esas son las dos cosas que hace meto en la pila esta dirección y hago un jp eso es lo que hace este call cuando en main game en main game run se encuentre un red el red lo que va a hacer es desapilar esta dirección para llegar aquí y a continuación llegará aquí que esto desapilará la otra dirección que hay debajo que es la de quien ha llamado aquí para volver allí así que con esta llamada luego provocaremos dos reds consecutivos un red que desapila esta dirección y este red que desapila la de abajo lo cual lo podemos ahorrar haciendo que un solo red desapile directamente la de abajo porque lo que queremos ya es volver directamente a quien ha llamado aquí no hace falta volver aquí para luego volver ahí podemos volver directamente y eso se hace no apilando inicialmente la dirección que apilará este call para luego tener que desapilarla con red o sea exacto hago de estas dos cosas hago un jp que simplemente saltará y cuando lleguemos al red la dirección que se va a coger para volver es la dirección que se ha apilado cuando hemos hecho call aquí y saltaremos directamente fuera ahorrándonos el salto intermedio aquí recursión de cola ¿vale? ya lo hemos visto en algún otro momento por eso decía que esto se tiene que ver rápido ¿vale? yo suelo dejar este comentario así indicado para decir que eso es un red implícito ¿vale? muy bien este símbolo tiene que ser global y le vamos a poner aquí esto game manager ya tenemos el game manager módulo game manager y ahora que tengo eso incluyo el game manager aquí y ahora ya puedo llamar al game desde aquí ahora en vez de hacer call game haré call man game ¿cómo lo he llamado? new game ¿vale? man game new game todavía me falta el menú que lo tengo aquí pero probablemente esto no va a ensamblar porque he vuelto a hacer una refactorización y cuando hacemos refactorizaciones sabemos que bueno pues la liamos un poquito ¿vale? en game 9 ya empezamos a tener símbolos que no están ¿no? no es que aquí en el módulo game que acabo de crear mi manager game no tiene includes de nada y hago man entity init sysrender init estas cosas le hacen falta claro include man entity ¿cómo lo he llamado? entity hs include sysrender hs aquí están las templates también include manager templates .h.s ¿qué más tenemos por aquí? cpc telera hace falta aquí include cpc telera .h.s y las funciones de cpc telera las cpc globals .h.s no sé si me hará falta algo más sí tengo physics input render collision todos los sistemas render physics collision e input claro todo esto ahora está en el main en el main en el game pero no en el main me falta game s14 ya está casi collision lo he puesto mal y el otro símbolo será el de colisiones así que yo creo que ya está listo pero no está totalmente listo lo que acabo de hacer vale esto va a funcionar pero siguiendo el consejo que os estaba dando de ser ordenados con esto que acabo de hacer ahora me falta un detalle importante para no cometer los errores que estáis cometiendo de uso una función me cargo un registro todo este tipo de cosas lo que tendría que hacer ahora que no lo voy a hacer por el tiempo que me queda que es poco para esta clase y quiero ver alguna cosa más pero lo que haría yo ahora inmediatamente es a todas las funciones que he creado aquí una cabecera directamente cabeceras de función separación de código visual y aparte esta función hace esto toca estos registros este es el input este es el output vale importante otra cosa cuando tenéis cabeceras de funciones que dicen eso evidentemente hay que actualizarlas conforme tocamos las funciones cuanto más pequeñas sean las funciones más fácil es que mantengáis actualizadas las cabeceras si las funciones son largas vais a estar modificando cosas y no tocaréis nunca una cabecera y luego después pasará que la cabecera está desactualizada usáis una función cambia un registro no lo sabéis zas perdéis el valor vale bien ya tenemos el main nos falta una cosa y es que yo aquí tengo un presenter tengo aquí un white key y esto es el menú para el menú me crearía otro manager de menú lógicamente si quisiera tener un manager que me permitiera navegar menús y cosas de este estilo como el menú que tengo es un pulsa para empezar me lo voy a llevar como parte del game ¿por qué? porque es tan pequeño que no considero que deba hacerle un objeto aparte pero como todo lo demás si el menú crece en el sentido de que tengo más opciones por ejemplo redefinir el teclado selección de controles elegir personaje puedo tener más cosas de menú si mi menú crece lo que debería de hacer automáticamente es hacerle un manager aparte para que tenga su entidad propia como no es tan grande pues me lo llevo me lo llevo fuera de aquí y me lo llevo al game y pongo un man game menú esto es una función aparte la voy a poner fuera y en el man game menú no me hace falta deshabilitar el firmware ni inicializar el render sino que lo que hago es esto man game menú borra la pantalla espera que pulsemos una tecla y vuelve a borrar la pantalla vale ya tengo man game menú y ahora que tengo man game menú lo que puedo hacer es utilizar el menú desde fuera o añadirlo a mi concepto de new game no tiene mucho sentido en el concepto de new game me lo voy a llevar fuera así que man game menú lo exporto aquí he usado la palabra exportar os sonará lo pongo como un global vale y ahora ya puedo usar el man game menú aquí call man game menú call man game new game y repito esto fuera y si os fijáis ahora mi game lo que necesita es el game y ya está y bueno cpctlera le va a hacer falta así que lo dejaré vale y ahora mi main ha quedado más cortito más entendible más sencillo más como debe ser un main yo tengo un main que ahora lo que hace es simplemente inicializar el sistema y menú juego menú juego ya está menú partida menú partida vale a veces podéis tener juegos donde no sea así donde la salida del menú lleve a otro sitio pero bueno lo normal es más o menos esto vamos a ver si ensambla y ya con eso tengo una pequeña reestructuración del código main s14 necesito el render init que lo he puesto aquí vale pues render init sys render ya tengo el código un poco más limpio más ordenado lo cual me permite continuar con mi escalabilidad vale porque si no hago esto periódicamente como os decía antes el código se me vuelve complicado y cuando se vuelve complicado entonces estoy afectando de forma directa a mi capacidad de escalar y de hacer más cosas si yo sigo añadiendo cosas a un código que no está bien conceptualizado bien separado en conceptos bien estructurado conforme añada cosas el código se va a ir hundiendo sobre sí mismo vale y lo vais a notar en eso más bugs más dificultad para entender lo que estáis haciendo vosotros mismos y sobre todo la incapacidad para añadir cosas nuevas esto os ha pasado ya y me temo que no solo os ha pasado en ensamblador ¿verdad? ¿habéis vivido esto en otras ocasiones? ¿cuántos ¿cuántos diríais que habéis vivido ya lo de he hecho un código en cualquier lenguaje y ha llegado un momento en que he decidido abandonarlo por completo porque ya no puedo añadir cosas sin destruirlo todo? ¿sí? bueno pues para evitarlo tenéis que hacer esto y ojo seréis más rápidos desarrollando si hacéis esto con suficiente frecuencia porque conforme creéis conceptos que tengan sentido los utilizaréis después y de hecho algunos lo estabais comentando del directo del viernes pasado el tema de las macros y el tema de los comportamientos comportamientos la explicación que dio Tulo sobre los comportamientos y las macros que tenía para poder hacer de forma sencilla que cualquier entidad de su juego hiciera mogollón de cosas complejas proviene de ir haciendo esto repetidas veces es ir creando conceptos con las ideas que uno tiene que al final se vuelven más escalables y más flexibles y entonces podemos con menos esfuerzo crear más cosas porque lo que hemos hecho antes está conceptualizado y es fácil de usar ¿de acuerdo?